Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la temporada con el Elche en el FIFA 14 Y bueno, acabo de recibir dos mensajes, oferta de traspaso y rueda de prensa Vamos a ver la oferta de traspaso, a ver, es Charlie, me dan ahora mismo 230.000 Y el jugador, pues vale, eso, 230.000, así que vamos a aceptar Enviamos y aceptamos esa oferta Así que esta lo borramos y rueda de prensa, a ver Elogiar a nuestro equipo, venga, dale, vamos al partido Y vamos a guardar antes de entrar, que no me toquen los huevazos Porque joder Me los están tocando ya y mucho A ver, entramos Vale, ya está, la cámara está normal, he tenido que salir del juego He empezado grabando el vídeo y cuando he empezado no me salía nada de la rueda de prensa ni nada Espero que no se me pille Vale ¿Qué cojones? Coño Joder Madre mía, tío Perfecto Perfecto Vamos a meternos por aquí No En serio, tío He hecho todo eso para nada Muy bien Vale Jugamos frente al rayo Es un partido difícil, me está costando un huevo y parte del otro marcar Así que Vamos a ver Espero que los árbitros sean mejor ahora Madre mía, que pase le he dado a este, a Covinas Que aún me sé más o menos las posiciones de los jugadores De momento el jugador que más me ha gustado es Sánchez Que es el que tengo ahora A ver, a ver, a ver Venga, venga Corre Vale, ¿Quieres que vaya? Yo voy Y saque de puerta Un segundo Vale, perdón Me está sonando el WhatsApp Y vamos a seguir Aquí A ver, vale A ver si podemos marcar un gol Después de subir un poquito la dificultad Porque la he subido un poquito Nada más Dale Ay madre, tío, que lento Vamos, tío Joder Joder, tío No Mierda Muy bien No, tío, pero no te me pares Joder Es imposible Madre mía Vamos Está costando más Coger el balón contra el Rayo Que contra el Nix Ay madre Venga Venga Bueno, bueno, bueno Está bien intentarlo Vale Vale No Joder Qué velocidad El negro De los cojones Se ha metido Directamente A por el balón A ver Pasamos aquí Eh Qué coño Pero Cómo ha pasado el balón atrás Pero Pero tío Qué manera de control son estos Que ha pitado Roja Pero Pero ¿Qué? Pero Si aún me Me haría yo más daño que él Me cago en la puta madre Bueno, perdón He tenido que parar un segundo el vídeo Porque me he cabreado Joder Joder, tío Venga Un poquito de velocidad ¿No? Joder Venga, venga, venga Venga No No Joder Ahora el lag Ahora es el lag No te jode En cada partido es una cosa Cago en la puta, tío Me cago en la puta madre Que en cada partido Me pasa una cosa Madre mía Venga Vamos Es mía No Venga Llévatela ¿Para qué la quiero yo? Joder No, tío Venga Pero, tío Que sois tres jugadores Me cago en la puta Madre mía, tío Subo un poquito el nivel de dificultad Y ya Me estoy muriendo Pero, tío Corred Hostia puta Corred Muy bien, tío Claro que sí Dejadle pasar Me cago en la puta, tío Pero, ¿por qué no corren mis jugadores? ¿Por qué no corréis? ¿Por qué no corréis, tío? Me cago en la puta En serio Me cago en todo Entre esto El árbitro El lag La puta cámara En serio Un convoy Hay un convoy En este puto juego Venga No, tío No Vamos Nada Muy bien, tío Sube 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 Que no te está tapando nadie Claro que no Problemas de vista Es lo que tienes Me cago en la puta Pero, tío Esto no es normal Venga Venga Joder, tío En serio No es normal Como ataca el rayo Bueno, ya está Ya no puedo hacer nada Porque no tengo nadie En las bandas Claro que sí Claro que sí, tío Me cago en la puta En serio, tío Qué panda de retrasados Que tengo por jugadores A ver Continuar Tío, dirección del equipo Esto no puede ser así No tengo sitio para correr No tengo Es que En serio, tío Esta no es la alineación Me cago en la puta A ver Esta Fuera Plantilla A Rivera ya no lo tengo Así que A ver Vale Vale Ya está Fuera Ala Vamos a ver Vamos a ver Si puedo correr Un poquito más Por la banda Que es lo que me hace falta Ahora mismo Madre mía Que pase Vamos, vamos A ver Muy bien Muy bien Muy bien Te lo has currado De la hostia Te has currado Un paseí De la hostia Tío Madre mía Venga Pero tío Que me he metido Por delante De ti Como te he podido Arrastrar No, no Explícamelo Como te he cogido A ti también En serio En serio Madre mía Con uno menos Por una falta Que no era Ni falta Y si era falta Era de ellos Porque me he hecho yo Más daño Que su jugador No consigo meterme Este no es el rayo En serio El rayo no juega así No es tan bueno el rayo Es que mira esto Joder Venga Vamos Muy bien tío Que control Más currado Joder En serio Joder Vamos 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 En serio En serio No me matas tan mal Me cago en la puta Joder Muy bien Enhorabuena Venga Dame el balón No te jode Venga Otra vez Vamos 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 Llego yo Llego yo Llego yo A ver Que puedo hacer Con este balón Perderla Perderla Para que quiero el balón Mira 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 No me da El jugador Que yo quiero Quiero un puto Defensa central Pero no me lo da ¿Por qué? Porque Para que Gol Un portero Con dos Cojonazos Me cago en la puta Pero como se puede ser Tan malo Tío Es que Le ha dado Con la puntilla No le ha dado Ni fuerte Es que encima Estaba saliendo El portero Claro que sí Muy bien Venga Pero tío Sube de una puta Vez Vamos a ver Subís Os quedáis Mirando No sé Vale Venga En serio Tío Imposible Imposible Le llamaban A este portero No solo a este Al del Nis Y al de Garzano También Varios tiros Y ningún gol Pero por lo menos Ya ha dado con la tecla Ya sé cuál es la Alineación Que tengo que poner Bueno La formación Y los centrales Madre mía Tío A ver Un gol No pido más Eh No pido más Que un puto gol A ver Muy bien ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡A la mierda! ¡Venga! ¡Céntrate una puta! A ver ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Cámbiame el jugador! ¡No pasa nada, eh! ¡Tú cámbiame el jugador! ¡Cuando van a centrar! ¡Tú cámbiame el jugador! ¡Igual que antes! ¡Contra el Nis! ¡Venga, venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡No, tío! ¿Por qué? ¡Venga! Los centrales Madre mía, tío Los centrales son más lentos Que Que los caracoles Macho Muy bien ¡No! ¡Joder! Ahí, perdiendo tiempo ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hombre! ¡A cagar! ¡Golazo! Esto es lo que quería yo ¡Hostia! Es un puto gol ¡Joder, tío! Ya era hora Tres partidos Muy buen robo, hombre Ya era hora De que pudiera robar Un puto balón Me han expulsado Un jugador En todos los partidos, tío ¡Joder, tío! Esto nos falta, no Madre mía, tío Venga ¡Vamooos! ¡Mierda! ¡Paradón! Pero debe de haber alguien ahí En esa banda Para cubrir Pero no, no hay nadie Venga Vamos ¡Vamooos! Vale, venga Y me cago en Bueno Tres a uno Me he cabreado mucho Todo hay que decirlo Yo creo que la roja No debería de haber sido roja Puede que amarilla sí Pero roja no creo Vamos a ser sinceros Bueno chicos Hasta aquí este nuevo vídeo De temporada con el Elche No estoy tan cabreado ya Porque por lo menos He marcado Que es lo que quería Y bueno Espero que os haya gustado Comentad Dad un like Suscribíos Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! Y es hora ¡Adiós!